¿Se ve? Sí, se ve bien Buenos días profesor y compañeros nuestro grupo va a presentar el juego llamado La Leyenda de Rapanui y nuestro grupo se llama Cori que significa Juegos Pascuense nuestro grupo está integrado por Andrea Mancilla Alexis Curinado Sebastián Fuentes y yo Álvaro Navarro ahora mi compañera Andrea va a explicar un poco la temática Hola, ¿se escucha? Sí El juego consiste en un juego de puzzle o mundo abierto que está localizado en La Leyenda de Rapanui donde estaremos pasando donde la isla estará pasando por una gran hambruna y los pobladores estarán mucho ocupados nuestro protagonista se llama Ure y este tuvo una visión de su discurso donde lo encomienda a esta aventura donde va a tener que buscar el anzuelo del dios Meakai que es el dios del mar para acabar con los pecados de la isla y tendrá que pasar por distintas pruebas de inteligencia propuestas por los dioses aquacos que son los espíritus guardianes de la isla para saber si el protagonista es digno de portar este suelo Los roles de equipo de trabajo La ambientación y luz se va a encargar a Andrea Mancilla Los personajes Sebastián Fuentes Movimientos Alexis Curinado y las pistas Álvaro Navarro El género va a ser de puzzle y de mundo abierto Es de tipo puzzle y mundo abierto por lo que se trabaja la agilidad mental del jugador para poder guiarse a través de las distintas localizaciones de la isla con ayuda de las pistas otorgadas al momento de iniciar el juego Bueno, el gameplay va a ser en primera persona estará ambientado en un mundo 3D donde se podrá mover el personaje Para el movimiento del jugador la visión se usará el mouse las teclas para las distintas direcciones serán WSD que regularmente se usan en la mayoría de los juegos Vamos a implementar este juego Inunity ya que nos va a ayudar a una mejor ambientación ya que posee mejor calidad de gráficos y de iluminación Para iluminación vamos a usar el ray tracing que es mejor para el tema de las sombras y va a tener mejor inversión en el mundo Aquí podemos presentar los bosquejos más o menos como se va a mostrar En la primera aquí en la izquierda tenemos la bienvenida al juego el ingreso y la segunda sería la serie de imágenes en 3D cómo se estaría viviendo el juego por ejemplo por ejemplo donde dice Name ahí se ve como desde una perspectiva elevada para mostrar lo que contiene en sí el juego se ven árboles se ve que hay rocosidad como típico de una isla la siguiente se puede mostrar el volcán y se puede ver que está en primera persona la de abajo a la izquierda la del medio se puede apreciar cómo el jugador va llegando como al final del juego y encuentra el objeto que sería que sería como la misión y al final lo último podemos ver el cierre de pantalla donde se finaliza y aquí esperamos mostrar este juego como sucesos reales que ocurrieron en la isla de la historia leyenda y en sí imágenes que muestren la mitología como en símbolos y eso sería ya muchas gracias si alguno de los compañeros tiene consulta o comentario en general encuentro súper buena la propuesta está interesante el tema igual del videojuego y en general cubrieron todos los puntos bien lo único que podría darle retroalimentación es que en los storyboards estaban súper buenos si bien estaban súper buenos no yo muy claro si esto tendría como un hood sobre la vista así como mostrando alguna información o sería así como más hardcore tal cual como se ve sería tal cual como se ve como si mostrar la vida ni ningún indicador como así claro ya ya ok está bien eso eso por mi lado no sé si Rodrigo tiene un comentario o pregunta no o sea más que nada mi quedé con más dudas por qué por qué la elección de Unity por ejemplo en vez de Unreal ya que los dos son motores por ejemplo si es que hay también un tema de facilidad de uso para el equipo o algo así porque en temas de gráfico uno puede lograr uno eventualmente podría lograr los mismos esfuerzos pero es cierto que es como más fácil lograrlo tanto en Unity como en Unreal Engine ya que hay como que uno se abstra de algunas cosas que uno tiene que hacer en OpenGL o en Vulkan básicamente porque Unity puede ser un poco más conocido para el grupo quizás eso sería la única razón está bien es una buena opción de hecho es como jugar bastante seguro usando Unity sí bien ok bien chicos entonces estamos con su presentación y podemos pasar al siguiente grupo gracias sí gracias ya siguiente grupo me pueden decir nomás quién va a pasar nosotros por favor ya ok listo dale nomás compártan ya espera que el que va a compartir está haciendo magia ya mientras me podrías contar los integrantes quiénes son ya parece que no voy a ganar que si no va a ser muy poco animoso ahora sí ya los integrantes somos Risto Montesinos Diogarmona Gamlinares y Francisco Fuentes a ver espérate déjame anotar un poco que estoy anotando acá en la obra se ve bien disculpe sí sí se ve bien ya y en segundo y en los cebra con goodbye to a world ya ok buenos días compañeros y compañeras el día de hoy nosotros somos el grupo los cebra y hablaremos sobre el juego goodbye to a world los integrantes del grupo son Diego Garmona Adrián Linares Francisco Fuentes y Risto Montesinos para iniciar el nombre los cebras ese es nuestro icono clave que utilizaremos para poder trabajar en este proyecto las divisiones de de el trabajo que haremos en general van a ser equitativas pero actualmente lo colocamos como nombre a cada uno para para poder asignar bien la visión del avance de este proyecto en el cual dejaremos como Abraham Linares Francisco Fuentes como los programadores principales de la aplicación por decirlo a Diego Carmona como el ilustrador encargado de hacer las imágenes para presentar el juego y a mí como el encargado de la historia y la gestión del juego que la historia es el punto como más importante dentro del juego como había dicho al inicio el juego se llama Goodbye to a World como dice ahí el juego se trata que en un mundo dividido por la luz y la oscuridad surge un romance prohibido la princesa de la luz con Irregular una persona que no es de luz ni de oscuridad se enamoran por decirlo y empieza un calvario de su amor para poder conllevar ese amor por decirlo un día el rey de la luz fue asesinado y la princesa raptada y es misión de Irregular salvar suena como un juego promedio literalmente de que una princesa es raptada y el héroe la tiene que salvar pero el hombre va a su final lamentablemente no quiero contar el final pero todo el juego gira alrededor de su nombre de Goodbye to a World esa es la base que tenemos actualmente y a lo que queremos llegar del juego el tipo de género que elegimos para este juego es plataforma 2D y desplazamiento lateral que va a ser como como va a ser todo el gameplay del juego que va a ser avanzando de mapa en mapa al estilo celeste y queríamos hacerlo como tipo Hollow Knight en donde la experiencia del jugador sea más de acción un jugador sentimental y aventura entonces estos son los dos básicamente como las dos partes de que nos vamos a enfocar en el juego el tipo de gameplay va a ser como va a ser una plataforma solo usaremos el teclado y el mouse solo se usará para el control de menú para lo que es implementación dado nuestra prácticamente nula conocimiento de de motor de juegos no todavía no está tenemos una decisión fidedigna de cuál motor podremos usar pero tenemos una mayor inclinación a usar un río dado que parece que tiene como mayores facilidades para hacer lo que nos el tipo de género que queremos crear por otro lado en el de iluminación dado que no es como un tipo de juego que sea extremadamente complejo en términos de gráfica queremos que sea de una iluminación simplemente tradicional en cuanto a cómo se vería en pantalla este es un boceto de cómo se llegaría a ver es un escolar lateral donde el personaje se va moviendo por zonas y tiene que ir luchando con enemigos y sorteando trampas o lugares en los que pueda caer ahí está la barra de vida probablemente se añadan quizás las habilidades que puede hacer el personaje si es que llegue a tener en un futuro sería eso más o menos la visión general que tenemos después lo que vendría a ser el mapa o la duración del juego pasaremos por cinco zonas donde la primera y la última la primera es el inicio y la última vendría a ser ya cuando finalice el juego y a lo largo intentaremos que se representen distintos escenarios para la aventura por decirlo así y es serio una pregunta no sé vale gracias chicos gracias por por su general por las ideas de juegos que van trayendo siempre es bienvenido que 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 se que se hayan tomado su tiempo en inventar una historia se valora bastante en yo tenía una una un comentario en que era sobre vayan vayan a slide vuelvan a compartir nomás vayan a la slide de y cuando mostraban el como el el juego 2D creo que la 4 en la cámara ahí sí algo importante que eh bueno hacerlo en plataforma 2D desplazamiento lateral es totalmente posible o sea me refiero dentro de lo de lo que como dentro de la exigencia ya eh se puede lo único que que es importante aclarar es que para todos los videojuegos que lo vayan a hacer en 2D eh tienen que mantener eh o sea aún así hay que hacerlo todavía con con polígonos con con geometría tridimensional entonces me entienden ¿cierto? como si bien es 2D eh técnicamente la cámara también podría ponerse detrás si uno quisiera obviamente ustedes no van a querer porque el juego tiene una vista scrolling para el lado eh pero no sé si me entienden o sea el personaje en vez de estar hecho como pixel art sigue siendo si eh tiene que estar hecho con geometría tridimensional eh lo las plataformas todo eso también con geometría o sea todo va a tener como un poquito de profundidad también ¿se entiende? Sí porque eso comprendemos a lo que se refiere de que aunque el juego esté en vista de la cámara ortográfica y y sea 2D las imágenes tienen que ser visualizantes por lo cual hay que darle una profundidad al fondo Es como lo que se le dice naturalmente como los juegos 2.5D Sí, eso Es como el intermedio Sí, justamente Como un Rayman o cosas Eso, sí Bien, sí Ya, ahí eso con eso va ¿Cuál es la razón de pedirles eso? Es que con eso van a poder provocar la iluminación siguiendo el modelo de iluminación que vamos a aprender después en el curso Entonces con eso es suficiente Eso chicos A ver no sé si tenía otra Ah A ver voy a dejar si alguien voy a dejar si alguien quiere comentar primero antes de hacer la siguiente pregunta no sé si Curso o Rodrigo Yo tenía consulta en la parte de los roles del equipo Ya Los dos programadores ¿Algunos se deben cargar de alguna sección en particular o son programadores como de propósito general? Van a darle a todos cada uno Actualmente teníamos planificado que los dos le den a todos cada uno pero como al final y al cabo los proyectos siempre iban cambiando quizás todos terminamos cuidamando o todos terminamos en diferentes fases como esta es la fase temprana especifique los roles como algo más general pero al final y al cabo todos nos vamos a dividir partes del juego por decirlo al final yo podía terminar cuidamando en alguna área pero como se nos pedía unos roles más concretos decidí dejarlo de la forma en la cual tenemos visualizado actualmente que en la cual que había Linario y Francisco Fuentes lo deben generalmente los dos de la misma forma y lo otro de cómo consideras el rol de gestión todo lo que sea en términos de la historia del control de cómo se va a avanzar la historia del personaje porque se supone que el juego se basa su historia y todo lo que sea la gestión de cómo se llama de que cómo avanza el proyecto ah ya vendría a ser como el el productor no algo parecido un supervisor un supervisor porque si no después Kojima esas cosas no me gustan mucho eso nomás gracias ya entonces tú vas a estar ahí ahí chicoteando ahí cuando decir ya queda poco hay que sí más encargado de que de que se muevan sí pero igual tengo que trabajar de la misma forma en otros puntos ya ok es un buen ejercicio siempre definir los roles y por supuesto que es una intención de roles como dijiste así que en la práctica las cosas pueden ir evolucionando ya yo tenía una sugerencia miren vayan a la parte de los motores de juego ya que expresaron su intención de que van a explorar un poco antes de escoger ¿no es cierto? pueden echarle un vistazo así como como más más en especial a bueno a Unreal por supuesto que ya lo mencionaron que están interesados y también podrían ver Godot a ver si les entrega lo que quieren bueno hay un montón o sea todos valen la pena revisarlos hay algunos que son más como el ojo que hay algunos ahí que son más como motor 3D porque cuando cuando hagan su exploración se van a dar cuenta que hay que hay motores 3D y motores de videojuego en el fondo ¿cuál es la diferencia? que los motores de videojuego incluyen un motor 3D pero los motores 3D no necesariamente son un motor de videojuego ok y y sobre Unreal podrían o sea yo creo aprovechando no sé si ustedes han visto la cantidad de hecho yo voy a ir compartiendo videos en el canal pero no sé si han visto la cantidad de videos que han salido sobre gente usando Unreal Engine 5 como la como la la beta no sé si es la beta o no sé cómo se llama pero early access algo así pero podrían ver evaluar si si eso les les permitiría el estado actual de Unreal Engine 5 les permitiría usarlo y y poder aprovechar esas iluminaciones que son globales que tiene que o sea que en el fondo ustedes no necesitan hacer mucho para provocar una iluminación que podría quedar de muy buena calidad en comparación a Unreal Engine 4 yo por mi parte o sea de lo que he estado investigando y como la la visualización que tengo del juego en sí es que por ejemplo como usted decía necesitamos una implementación en 3D o sea 2,5D por decirlo así y utilizar esta esta parte por decirlo así como para cuando sea necesario cortar cierta parte de la historia entonces yo creo que en esa parte si nos beneficiaría utilizar un Unreal Engine 5 ahora no sé si si sea necesario realmente hacer ese asalto porque quizás ya un Unreal un Unreal Engine 4 sea capaz de hacerlo tendría que investigarlo un poco más para saber si es necesario sí miren tómenlo como como un un bonus como tómenlo como como que si quisieran pararse en la punta de la flecha del estado del arte lo pueden hacer una manera de hacerlo para cualquier proyecto es que consideren por ejemplo las últimas cosas que han salido una de esas cosas de Unreal Engine 5 como uno de los caminos pero pueden haber múltiples ahora si escogen el 4 no les va a afectar no les va a afectar por supuesto en su evaluación pues todo se va a seguir considerando así como en su potencial como de de hasta súper bien evaluado así que tomen su decisión con tranquilidad ya chicos gracias nuevamente vamos a pasar al siguiente grupo ¿profe nosotros? ¿tamara? sí ya ok adelante bueno nosotros nuestro nuestro juego se llama Marta Amón nuestro grupo es Huevochi y está compuesto por Tamara que soy yo Carla Sáez y Sebastián ¿me das un segundo antes para anotar los nombres nomás? ah sí perdón Tamara Carla ya Carla Sáez y Sebastián Vázquez y ahí sí ok no sé ¿qué es Tamamón? bueno el origen de Tamamón es que Tamago primero huevo en japonés y después de Monster que bueno es monstruo también al buscarlo en internet nos dimos cuenta que Tamamón era un Digimon que es ese chiquitito que está ahí que Digi evoluciona a ese monito que es como un huevo la idea de Tamamón es que un juego tipo mascota virtual donde los monstruos evolucionan tienen sistemas de niveles estadísticas tienen un tipo de PvP con dados y tienen ropas y accesorios tipo gacha o sea que se puedan comprar una cajita y que salga un accesorio aleatorio eso además de que como tienes mascota virtual vas a tener comida se puede dar de comer a los monitos y entre estas comidas va a estar comida chilena como choripanes y completos o papillas todas esas cosas bueno la historia del juego hasta el momento está totalmente sujeta a cambios pero inicialmente es que te regalan un huevo y ahora tienes que cuidar a tu mascota virtual darle lo básico alimentar limpiarlo darle cariño jugar con él y además de eso vamos a tener la opción de poder batallar con nuestros amigos para conseguir gemas esto es totalmente correcto y free nuestros monstruos no sufren ni nada pero al momento de perder como nosotros estamos ambientados con temas de dados va a existir una probabilidad de que vuelva a su estado moco donde entre el ganador y el perdedor tiran el dado y bueno tiene que salir del perdedor un número mayor que el del enemigo para que pueda conservar a su tamamón en estado tamamón o sea en estado la fase final o volverá a fase moco y tiene que volver a pelear o conseguir o sea darle lo básico para que pueda evolucionar hasta el momento al lado tenemos unos pequeños pasitos de como sería la fase huevo de nuestro primer bueno se llama primer tamamón uno está el diseño la fase moco y la evolución la cámara sería en tercera persona se va a mover en un en un eje en el eje X izquierda y derecha solamente para poder ver en nuestro tamamón como en su área le vamos a colocar atrás un fondo y y eso solamente en tanto en tanto al tipo de gameplay lo que tenemos pensado nosotros es que el juego se ha basado en un personaje de 2.5D ¿qué quiere decir esto? de que el personaje primeramente sea en 2D y el área que tenga detrás de él o su entorno sea en 3D tal como se muestra en la imagen de una animación antigua de Garten Network en donde se ve que Bombone está trabajada en 2D sin embargo su fondo está más detallado a niveles de 3D directamente en tanto a los controles tenemos pensado en que el juego va a ser tanto con mouse y teclado en la implementación gráfica vamos a usar el motor Unity ya que es más conocido por los 3 integrantes del grupo y en tanto de la iluminación tenemos definida ya que va a ser la RAID 3 y si bien todos vamos a trabajar dentro de de lo que es el juego en sí en programarlo también definimos distintos roles por un lado tenemos a la TAMI que va a ser la encargada de la parte visual tanto de fondo sonido animaciones por otro lado tenemos a la GUMMI quien va a estar encargada de armar la historia y la narrativa del juego y por otro lado soy yo quien va a ser la persona encargada de definir la experiencia del usuario y al mismo tiempo que los 3 vamos a ser los encargados de escribir el código y plasmar lo que se define en lo que tenemos pensado y eso sería nuestra presentación muchas gracias por tomar atención Sebastián ¿se puede subir un poco el micrófono nomás? o sea solamente para el caso de las preguntas y las respuestas ¿aló? sí y ustedes igual lo escuchan bajito ¿cierto? ¿no? ¿no? bueno ya gracias chicos a ver ya con respecto bueno a todo esto está súper interesante como revivir revivir como esta este estilo altamamón 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 sí como el estilo mascota virtual revivirlo aprovechar de revivir ese concepto que en algún momento no sé si ustedes eran muy chicos pero estaban súper de moda en una época hasta salían unas maquinitas especiales que solo eran eso así como una especie de como de game tamagotchi eso eso ¿cierto? sí y puede salir un juego súper bueno ahora solo de curiosidad eso de storyboard lo hicieron ustedes ¿cierto? esos que estaban dibujados nuestra artista profe ¿sí? ¿quién? sí ella la hizo la también ¿en serio? oye felicitaciones está súper bonito dibujo ese del el que viene después ese está súper lindo así que felicitaciones por eso por esas ganas que le pusieron ahí quedó súper bien en este proceso y y y con respecto al cuando ponían creo que la siguiente slide o dos más otra más creo ahí cuando contaba a su compañero que alcanzé a escuchar ahí pegando la oveja al parlante que iban a tener como un personaje como o sea lo que entendí bien es que creo que iban a tener como un personaje sprite pero en un área o sea o mejor dicho personaje 2D como sale ahí en un área 3D vamos a tener que evaluar eso como para ver si con eso miren si ustedes logran que en ese diseño pueden hacer que igual los requisitos de iluminación se logren por último los logran en el escenario 3D y y y ciertas transformaciones las logran en el escenario 3D también no habría problema ok si ustedes ven que 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 no es posible entonces habría que introducir esas cosas en el personaje y ahí probablemente el personaje habría que transformarlo a como un 3D como lo mismo que les dije al grupo anterior como que el personaje sea 3D no ustedes lo ponen de lado si es que si es que se tiene que ver de lado no sé si me entienden o frontal en realidad bueno aquí claro en realidad como que tienen que ver en realidad les ayudaría yo creo que yo creo que les ayudaría a dejarlo en 3D porque ustedes podrían poder visualizarlo así como entre 60 a su personaje o como poder apreciar la mascota desde todos los ángulos yo creo igual es bueno así que podrían evaluar eso los compañeros Rodrigo un comentario por el control de la cámara asumo que lo están pensando para jugar en el computador ¿verdad? sí no es que estaba pensando que este tipo de juegos suena como ideal como para jugar en el teléfono igual en el tema de plataformas igual no lo no lo había pensado la verdad sí es como sugerencia no es obligatorio sí ahí bueno ahí claro puede ser una podrían evaluar podrían evaluar ya teniendo como ya más o menos una etapa terminal del juego ¿qué tan fácil es desde Unity decir ya el juego exportado también para PC ¿qué pasaríamos si al exportar el juego exportáramos para móvil? sería mucha pega involucrar o sea involucraría mucha pega hacer eso o es simplemente llegar exportar y listo entonces eso es un problema de hablarlo después y normalmente les sale como de pasada les sale el juego para teléfono y ya chicos eso sería gracias por su propuesta vamos a pasar al siguiente grupo a ver a quién le toca a ver ¿alguien voluntario? ya profe yo bastián ya sí ok dale no te comparto el tiro se me escucha bien porque se me baja el volumen del zoom acá en el Ubuntu está bien ya escucha perfecto ok bueno vamos a tener a mi a mi perra ladrando no se calla ya pero no importa ya ni a fondo se ve bien ¿no es cierto? se ve bien a ver eso deja la pantalla un rato ahí yo voy a anotar primero que todo el nombre integrante entonces eso presenta mientras esa parte ya buenos días compañeros compañera y profesor presente me presento Sebastián Villanueva y con mi equipo BNDL Games les vamos a presentar las aventuras de Tommy luchando por un título les voy a contar la historia del personaje principal mientras vamos avanzando vuelve un poquito Bastián dame dame segundos para notar además al integrante es Natalia Natalia Cárcamo Diego Troncoso y Ledito Leo ya ahí estamos ya 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 como les decía voy a empezar hablando del personaje principal mientras vamos avanzando igual voy a contar la historia entonces ¿quién es Tommy? Tommy es un joven que no sabía qué ingeniería estudiar entonces se matriculó en un bachillerato de ciencia de la ingeniería llegó su primer día de clases y entrando a la facultad se encontró con una bruja malvada con superpoderes que se le acercó hablarle ahí tuvieron un diálogo ellos dos pero a algo no le pareció a la bruja bien de Tommy así que decidió darle un hechizo el cual conceptía en dejarlo en un bosque laberinto que es este que va a ser nuestro escenario principal del juego entonces el último diálogo que le dijo la bruja fue vas a tener que estudiar en el bosque muchacho entonces Tommy va a tener que sobrevivir en el bosque buscando casetas que son estas casetas que están acá donde van a ver profesores que le van a hacer una prueba a Tommy si Tommy pasa esa prueba va a poder seguir avanzando en el laberinto si no pasa va a tener que hacer de nuevo la prueba entonces aquí está el escenario principal que se va a avanzar todo el juego acá podemos ver a Tommy cuando entra al mapa cuando la bruja le da el hechizo y lo manda para el bosque acá podemos ver a Tommy cuando llega a las casetas y lo va a estar esperando un profesor afuera de las casetas para poder hacer la prueba y poder seguir avanzando acá se ve cómo va a estar la pregunta en la pantalla en el tipo de display y nuestra idea era cómo poner a profes de bachi y profes de informática afuera de las casetas no, todavía no le voy a mostrar eso la idea del juego es que cuando Tommy pueda pasar todas sus misiones pasar todas las casetas Tommy se va a titular pero él no sabe de qué ingeniería se va a titular eso lo va a decidir el juego respecto de cuántas preguntas respondan si son por ejemplo si responde más de matemática más de ciencia y así obviamente estamos abiertos a recibir ideas de ustedes para ver si podemos poner preguntas no sé de programación o de otra carrera y cosas ya en aspectos generales el género es aventura en cómo se va a poder manejar teclado con básico con las flechas del teclado tipo de cámara es tercera persona 2D y iluminación tradicional en respecto a los a los roles que hemos cumplido en nuestro juego yo con Diego Troncoso Diego Troncoso lo encargamos de la historia y Lady Toledo y Natalia se encargaron todo de los de los bocetos que vieron acá en la presentación y eso muchas gracias ya ok chicos a ver alguna puede volver a las últimas slides Bastián solamente para en realidad era para volver a que me menciones la cámara gameplay y la iluminación y la implementación en que estaban puestos bueno la cámara ¿cómo era la cámara? es tercera persona ya queremos hacerlo como una implementación 2D pero todavía estamos abiertos a sugerencias y a ver en qué lo vamos a hacer ya y motor de videojuego escogieron no estamos buscando todavía ya ok hay alguno que les que les tinque de antemano aunque no sea el definitivo es como el único que conocemos todos como Unity ah ya entonces ustedes conocen Unity por cursos previos o por más por cuenta propia cuenta propia ah ya yo creo ok a ver ya bueno el mismo comentario de hecho comentario se lo digo a cada grupo ya que no lo dije al inicio como clases pasadas probablemente lo debería haber dicho pero siempre cuando sus juegos sean en 2D probablemente las cosas van a tener que ser en 3D igual ¿se entiende? sí sí se entiende vale y ya ahí creo que cosas claras bueno Rodrigo ¿se es el comentario? ¿pregunta? yo tenía una duda sí tú dijiste que el juego determina como lo que te termina titulando ¿verdad? sí pero por ahora supiendo que solo tienes profes de bachiller y de informática solo te puedes titular como en un bachiller en informática por ahora tenemos dibujados esos personajes por ahora pero la idea era que poder conocer a profes de otras carreras pero eso es mucho más amplio entonces estamos viendo todavía todavía no se define bien y lo otro que a ver si lo habías mencionado porque no me acuerdo la iluminación que van a trabajar ah sí si lo mencioné iluminación tradicional ah ya ok si se me había pasado entonces tenía la duda ok y ah y ahí está el tipo de gameplay igual que me había olvidado preguntarlo sí gameplay teclado se refiere solamente teclado entonces sí solo teclado solo teclado bueno este juego este juego puede ser súper entretenido si le trabajan en la dinámica puede ser chistoso igual tema que tiene profes que es bien de la U podrían poner jefes unos profes que sean los jefes jefes finales bueno ahí a ustedes se les va a ocurrir probablemente todas sus buenas ideas ahí en el desarrollo más que nada igual se me ocurrió el juego con Diego igual como no una crítica pero sí hay muchos estudiantes que cuando entran a la universidad se ven muy confundidos como si estuvieran en un bosque viendo su carrera entonces lo pensé más así igual como un tipo no crítica pero sí como eso una metáfora a lo que pasa sí si realmente no les quiero contar el final del juego que ya lo tengo escrito pero es algo así está buena está buena sí da para bueno que bueno que tiene la historia ya como media cubierta pero da para da para cosas súper interesantes la historia sí como para para irse como en la en la en la gola lo único que me causa como tristeza el juego es que termine eligiendo por ti lo que vas a hacer sí sí pero a veces pasa eso igual sí es como uno quisiera que fuera utópico pero pasa sí uno quisiera que fuera utópico pero pasa igual es triste la verdad sí y eso muchas gracias por su tiempo por escuchar nuestro juego ok gracias chicos ok entonces estamos ahí cuántos proyectos tenemos hasta ahora un dos tres cuatro tenemos cuatro yo lo he calculado que probablemente sean hasta seis por la cantidad que somos entre cinco y seis grupos ¿cuál es el siguiente? nosotros no sé si se escucha se escucha bien sí Juan vale ok compartan si puedes dejar la pantalla inicial un rato o sea puedes escuchar sin ningún problema ok buenos días compañeros y compañeras presentes profesor presente también bueno junto a mis compañeros Giorgio Nicolini y Nicolás Aldivia que lamentablemente no puedo estar presente ahora en la mañana y él después se comunicará con este profesor nuestro grupo decidimos llamarlo Woodbunny Studios y el juego que vamos a crear se llama Missing ¿continúo nomás profesor? sí dale nomás vale bueno la historia del juego es básicamente sobre un padre que pierde a su hijo que se encontraba jugando en un hospital abandonado con sus amigos y en este hospital en los años 60 pasó que era un lugar donde a los niños que eran sospechosos de tener tuberculosis los llevaban para ser aislados y muchas veces pasaba también que llevaban a niños que todavía no tenían la enfermedad y terminaban contagiándose en el mismo hospital por lo tanto el lugar estaba muy cargado de malas energías y muerte por lo tanto ocurren muchos sucesos paranormales en ese hospital y el protagonista tiene que ir a investigar allá para ver la historia del lugar y ver por qué su hijo desapareció sin dejar rastro y se van a contar con muchas cosas que le van a dar miedo en el camino bueno ahora vamos a ir con la parte de los roles Juan López va a ser el jefe de grupo y codiseñador de bueno de todo lo que van a hacer lo que necesite el juego yo soy el historiador diseñador también junto a los demás y coprogramador junto a Nicolás quien también va a ayudar a ser parte de los diseños en cuanto al resto detalles del proyecto como se podrán haber dado cuenta el género que buscamos va a ser un survival horror la cámara que queremos llevar a cabo en primera persona y el tipo de gameplay va a ser usando el teclado WSD para el movimiento del jugador probablemente pueda saltar también con la espaciadora en este caso y para el movimiento de la cámara con el mouse en cuanto a la iluminación aún no tenemos decidido está sujeto a cambios de usar la tradicional o la de raytracing que siendo bien sincero no estamos bien seguros de las verdaderas diferencias queremos investigar un poco ahí en qué es lo que nos conviene o lo que pueda llegar a ser mejor y para la implementación Unity fue la primera idea que se nos ocurrió pero también Unreal sigue siendo una opción bueno estos son un par de diagramas obviamente no fueron hechos por nosotros son como de dónde nos inspiramos sacamos ideas y pueden ver juegos que quizás ustedes conocen como Lenditude y Slenderman Outlast y entre otros y luego acá nadie era realmente un experto en dibujo así que tratamos de hacer un boceto en Paint donde acá pueden ver un poco de la historia la premisa del juego en realidad donde el padre llama a su hijo luego acá en la de abajo pueden ver que fue a buscar la ubicación del celular y no estaba su hijo el celular estaba afuera desde este hospital donde le dicen que se vaya que no debe entrar y luego acá en esta última acá arriba a la derecha ya un poco de lo que tenemos como idea donde el jugador va a avanzar con una linterna en la que va a tener baterías que encontrar a lo largo de este camino y una barra de locura por así decirlo donde si esta se llena el jugador empezaría como a sentir más miedo digamos así y eso le provocaría futuras alucinaciones esa sería nuestra presentación cualquier pregunta estamos dispuestos a contestarla muchas gracias gracias chicos interesante historia bien densa como con como con un poco de datos históricos medios reales también parece si de todas maneras si no si eso eso tengo entendido que pasó no lo inventé yo totalmente tengo inspiración ya estaba buena estaba súper buena o sea tomar eso como para ser un juego un poco de como de terror como de terror yo creo que así lo podríamos clasificar ¿no? como terror suspenso claro sí de todas maneras como los juegos que mencionaron como se me olvidó cuál mencionaste este como del ese el manicomio como el hospital ¿cierto? sí sí Outlast la idea es que no haya una opción de defenderte más que correr o esconderte ya hay algo también que que cabe mencionar que para recuperar cordura en la barra de cordura donde mencionaba Juan lo importante es siempre tener iluminación con la con la linterna ya porque si si no si uno no tiene batería aparte de que uno no va a ver nada uno se empieza a volver más loco del personaje ya ya es como la esa es la como su barrita de entre comillas como de vida exacto exactamente ok bueno ahí ahí como consejo como como retroalimentación para que el proyecto les salga lo mejor posible un buen modelo de iluminación les va o sea para ustedes la iluminación es como súper protagonista para crear un ambiente ¿no es cierto? sí una una sensación entonces ojalá puedan ojalá puedan explorar la posibilidad de ray tracing dentro de las opciones que les les puede ofrecer el motor sería genial ahí quizás pueden crear un ambiente más allá de lo que les puede entregar el tradicional en el fondo eso bueno algo algo que mencionar para todos los grupos hasta ahora es que de hecho yo estoy contento que hayan escogido motores de videojuego me parece que es como el como el como el camino a seguir para dentro de los pocos meses que tiene el semestre ¿cierto? o sea de hecho a partir de ahora hasta diciembre enero diciembre creo incluso sabemos que es poco entonces la única manera de hacer un un videojuego express como más o menos acabado ¿cierto? un prototipo es justamente yéndose por el camino del 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 motor de videojuego y y ahí ustedes hagan uso o sea se los digo yo mismo para que no sientan que en ningún caso tengan la duda si se puede o no se puede es que aprovechen todo lo que tiene el motor o sea si el motor les entrega un template donde inmediatamente ya hay un template primera persona tercera persona top down partan de ese template si el video si el motor les ofrece assets les ofrece mallas de personajes que ya pueden usar también traten de utilizarla la idea es que la idea es que ocupe todas las fortalezas del del motor porque todo lo otro lo vamos a aprender en el resto del curso o sea las cosas más por debajo la la teoría la práctica de la teoría todo lo vamos a aprender en nuestras clases en nuestros laboratorios así que aquí es como el lugar donde tienen que aprovechar de usar todo lo que existe como pararse sobre todo el estado del arte y aprovecharlo al máximo así que bueno eso era para todos los videojuegos que se presenten aquí ese es más o menos el consejo y y dejo espacio también para dudas o comentarios también Rodrigo sí yo tenía una consulta más que nada respecto al gameplay si es que tienen como considerado así como roles de zonas dentro de los hospitales y como que algunas zonas eran como más peligrosas otras como más seguras es igual está contemplado eso hay zonas que van a ser más más peligrosas que otras porque obviamente en el en el este hospital abandonado ahí estaba quise yo la zona del del comedor la zona donde los niños que iban jugaban entonces hay partes que tienen más más actividad paranormal por decirlo de alguna forma que otros y lo otro aparte de la linterna consideran más interacción con objetos por ejemplo llaves o sí sí también también está considerado qué bueno que preguntamos se me ha olvidado decir eso porque la idea es que la idea es que se vayan encontrando cosas para ir avanzando en la en la historia cosas que vayan develando qué es lo que para para resolver la incógnita que tiene el personaje me da me acordé justo anoche que estaba jugando formofobia me parece buena idea vale gracias 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 chicos eh queda queda algún grupo me parece que sí o no a ver Fabricio ya sí eh adelante ya eso déjenme anotar aquí unos segundos a ver si ustedes son eh el estudio ¿cómo se llama? ahí está ahí ahí lo vi eh a ver habla a ver sí sí está bien a ver si déjanos a los integrantes no más ya entonces serían eh santribeño y cristian kiloderán ya super eh comienzan no más eh buenos días a todos eh nuestro juego se va a llamar Mace Escape y somos el estudio a Freire los integrantes son Fabricio Fresna Marcelo Triviños y Cristian Kilodran el Fabricio Fresna se va a encargar de la programación Cristian Kilodran será el encargado del del dibujo y yo seré el creador de la obra Marcelo Triviños el nombre de la de la población se llamará Mace Escape que es eh significa escape del laberinto eh la temática del juego consiste en en que hay un personaje que está atrapado en el laberinto este laberinto es difícil de transitar es oscuro hay monstruos que lo atacan continuamente y tiene que tratar de defenderse de ello y lograr llegar a un a un portal que lo saque el laberinto al concluir el juego el personaje tendrá la decisión de elegir si quiere despertar de un sueño o no porque en realidad está en un sueño y si decide abandonar el sueño volverá al juego el juego el juego será suspenso terror y exploración la cámara será en primera persona y ambientada en 3D con un ambiente 3D para el movimiento del personaje usaremos las teclas A S W a ver A S W y la D y para el movimiento de la cámara todavía no nos decidimos si usar las flechas o el mouse y hay acciones y movimientos que todavía no definimos como lo que son saltar recoger objetos defenderse y cosas así bueno en el tema de la implementación barajamos las opciones de utilizar Unreal Engine o Unity y por ahora estamos más decididos con Unreal Engine por el tema del lenguaje en el que se basa que estamos más familiarizados con C++ que con C Sharp que usa Unity para el tema de la iluminación por ahora estamos decidiendo usar la tradicional pero nos damos la posibilidad a dar el salto a Ray Tracing porque como nuestro juego se trae como de suspenso de terror necesitamos como crear esa atmósfera y creemos que con Ray Tracing se puede lograr mejor esta atmósfera de zona oscura poca iluminación y como mencioné con Ray Tracing podemos lograr más ese ambiente y finalmente esto es como lo que nosotros queremos que se vea una vez ya en el juego todavía nos faltan detalles como por ejemplo el HUD donde nos faltará por ejemplo la barra de vida o el inventario objeto equipado y ese tipo de cosas pero así como que queremos que se vea como una zona cerrada no mucha visión y y en el fondo eso sería como a lo que estamos apuntando eso sería la prueba ya bueno sí lo que dijeron recargarlo no lo que dijeron al final que Ray Tracing puede darle puede mejorarles la experiencia de claro este tipo de cosas antes no pasaba antes era como gameplay gráficas como que antes de hecho como que hasta las críticas hasta un review de un juego lo tomaba por separado ¿cierto? como gameplay gráficas hoy en día como que eso se está entrelazando que ahora las gráficas influyen en el gameplay con los modelos de iluminación que son más reales por lo tanto genera una nueva era de videojuegos donde la misma iluminación podría ser parte del gameplay podría ser un factor que afecta el gameplay más que un más que lo deje bonito feo y eso es lo que siempre dio Arcio ¿no es cierto? porque nosotros no tenemos iluminación en nuestro mundo real por bonito ¿no es cierto? tiene una funcionalidad la luz entonces es interesante pensarlo de esa manera las posibilidades que puede darles la iluminación a sus videojuegos a ver ¿qué otra? ah una duda aquí esto está basado en laberintos ¿cierto? sí se me olvidó un poco si pueden volver a la historia como cuál es la la temática era ya escapar ok bueno ahí sería bueno que en la temática puedan puedan completarla un poco como con la como con los antecedentes ¿cierto? no sé si ya lo tienen eso pensado pero siempre es bueno siempre es bueno o enriquece su juego si ustedes le dan un poco de trasfondo como por por qué está ahí por qué aparece una persona en ese laberinto y por qué está atrapada por qué existe ese laberinto ¿cierto? cosas así les puede ayudar a a darle a darle un universo a su juego que eso les ayudaría bastante ya vale bro sí eh Rodrigo eh si esto quería repasar un poco los roles del equipo ah ya eso ya a ver y lo otro eh aún no tienen todo el gameplay definido ¿verdad? porque hay cosas que siento que la interacción de objetos capaz creo que quedó un poco al aire la interacción de objetos esto eso todavía no lo tenemos muy definido todavía no sabemos si el protagonista de Google lo hemos definido todavía si puede por ejemplo ir a tomar herramientas que lo puedan ayudar a defenderse atacar o o será del estilo en que uno muere y comienza el inicio todavía no todavía no hemos definido eso ya y lo otro en realidad no se lo comentaría para este grupo pero como general a los que son como juegos de terror eh la forma en que van a trabajar el sonido si van a ir detectando como sonido de ambiente o envolvente eh como sonido de ambiente creo es que tú puedes tener como un sonido de fondo simplemente por ejemplo viento y cuando tienes sonido envolvente es cuando se te viene como algo encima cuando sientes como que algo como que algo lo tienes muy encima si esto todavía no hemos definido eso o sea no 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 es no es un aspecto de evaluación pero creo que es importante como mencionarlo siempre el suspenso y el mío constante ya vamos a vamos a quedar bien tiritones cuando juguemos estos juegos ya bueno los que los que los que van por el terror eh vayan por el terror así con todo no vas ya tienen que hacer que nos dé miedo así que eh sin guardarse ya a ver por si acaso pregunto si queda algún grupo queda otro más o no a ver eh a ver parece que por lo menos leyendo los chicos no sé creo que todos pasaron si de hecho contando 6 10 13 7 21 somos 21 sí pasaron todos ya chicos entonces estamos listos por hoy les voy a anticipar que en general les fue bien a todos hoy día hoy día en realidad era más que todo entregar claramente sus intenciones lo que querían hacer y cumplir con esos puntos que se pedían así que yo esperaba que les iba a ir bien hoy día ahora lo antes posible yo les voy a entregar el siguiente pdf que es la siguiente etapa para que se puedan poder atrabajar mi consejo chicos es que se puedan poder atrabajar lo antes posible que esto sea como un carril separado separado al al estado de avance que tengamos en el curso en el fondo que el estado avance del curso no sea en ningún caso sea como el freno para que ustedes avancen ya así que si usted de hecho no sé en algún momento encuentran que cierto mes del semestre es el mes para avanzar en el juego y casi terminarlo y terminarlo quizá lo hacen sin ningún problema ok después entregarán lo que se va pidiendo de manera dosificada pero mi consejo es que vayan avanzando desde ya entonces esta semana o sea de hecho quizá hoy día mismo voy a tratar de entregarles el siguiente pdf con los siguientes requisitos y con la fecha de la siguiente presentación de avance por supuesto que en eso ya van a tener que tener algunos escenarios hechos algo de gameplay posible creo que la iluminación todavía no se va a pedir así que eso no va a ser tema todavía pero si algunas cosas de escenario escenario y algo de gameplay de lo que recuerdo no se si chicos los grupos actualmente tienen alguna duda del proyecto general hay alguna pregunta profe si yo tengo una duda respecto va a haber alguna prueba ya buena pregunta si van a ver van a ver pocas pruebas pero van a ver ok van a ver dejen recordar así como prueba de papel así en donde tengan que entregar probablemente un escrito probablemente haya una una con seguridad ok y y esas pruebas para que sepan los porcentajes que tienen bueno es lo que salía en el programa a todo esto déjenme confirmarlo van a decirles otro número sí ya 15 15 y 20 entonces en el programa ustedes van a ver de hecho recordemos vamos a ver esto juntos para que ustedes ya tengan claro el escenario del semestre en cuanto a evaluación así es sí así es ya esto es lo que manda entonces tenemos una prueba fíjense que sale tres pruebas pero aquí yo lo voy a les voy a decir que la prueba 3 es el promedio de todas sus actividades pequeñas como por ejemplo la actividad que entregaron ayer ya eso eso con otras actividades más van a promediarse van a formar la prueba 3 entonces la prueba 3 en fondo eso que sale con fecha no hay una fecha en fondo esto como que no hay un hito así con fecha y día y hora sin embargo las otras dos una de esas va a ser va a ser una prueba escrita que es necesario y la otra prueba estoy evaluando si si va a ser escrita o va a ser algo como una especie de desafío práctico como no sé darles el día completo y hagan un desafío práctico de programación yo les doy un código que está a medias y lo completan eso puede ser una opción o si no prueba 2 y la hacen tranquilamente por escrito quizás de repente igual es bueno cuando el tiempo es acotado cuando el tiempo es acotado hacerlo un papel igual tiene sus beneficios ¿cierto? porque si a alguno no le funciona una cuestión en el computador no se van a poner nerviosos entonces ese es el esquema y aquí están los porcentajes de sus evaluaciones hoy día hoy día tuvieron el 10% del curso listo ¿ok? después vendrá el 15 que es la etapa 2 después vendrá el 25 y eso forma si se dan cuenta forma el 50% de su asignatura el otro 50% viene de estas que se llaman pruebas eso chicos ¿ya? ¿profe y las fechas que salen ahí de la prueba 1 y prueba 2 ¿las pescamos o no? sí pues mañana no eso estaba obsoleto porque de hecho era con los horarios de lo anterior ¿ok? no no pesquen las fechas eran tentativas ¿sí? pero el avance igual ¿va a quedar como para esa fecha como para noviembre? ¿el segundo avance del proyecto? podríamos evaluarlo quizás está muy está muy lejos ¿no? no está bien está bien ¿está bien? ya yo lo tengo ahí yo lo tengo ahí anotado ¿ok? yo voy a voy a ver bien pero pero sí esa sería la fecha tentativa por lo menos las fechas de los proyectos están más más alineadas o sea están sucediendo más según lo que estaba acá porque esto lo tuvimos que aplazar por un tema de como de tiempos ¿no? pero esta se podría cumplir sin problema y después tendríamos esta que aquí aquí chicos se acaba el semestre prácticamente en la última así que esta es como bien esta es como bien jugada en el fondo que a esa altura ya es como es esta fecha y no quedan muchas opciones ¿ya? así que desde ahora desde ahora lo que ocurre es que de aquí al siguiente al siguiente hito son dos meses ¿ok? entonces yo puedo poner el hito acá no tengo problema pero lo que sí tengo que hacer chicos por su propio bien es que tengo que poner un hito intermedio que simplemente sea de reunión con el grupo no va a haber nota o quizás puede haber nota y puede ir metida en el ítem prueba 3 que hay una nota pequeña pero necesito reunirme con cada grupo para ver cómo van porque si los dejo si los dejo nomás y les digo nos vemos el 11 de noviembre es posible que a algunos se les vaya se les llegue el trabajo todo encima los últimos días entonces es como un poco para ayudarlos ¿ya? entonces un un chequeo intermedio de cómo van durante octubre a eso yo lo voy a avisar con anticipación profesor ¿las condicionales de aplicación del ramo es solo 4 o hay alguna más? a ver las condiciones acá las condiciones son hay que tener sobre 4 aquí y sobre 4 aquí al estilo paradigmas al estilo paradigmas sí ok sí sobre 4 en cada categoría de de cosas ¿ya? y con eso están al otro lado ¿ok chicos? pero en ese caso sería mejor referente a lo que dijo de la reunión entremedia cambiar el 25% final y sacarle un 5 y dejarle para que sea 50 y 50 dejar como la evaluación entremedia como un 5% pero de la nota del trabajo sí puede ser sí o sea como por ejemplo ya si de esta como que sea 10 más 5 esa sí o sea usted controla los porcentajes claro sí puede ser puede ser hacer todas esas sugerencias tiene mucho sentido así que podríamos hacer eso también ¿más dudas chicos con respecto a las notas? ¿y la actividad del laboratorio? la actividad del laboratorio valen la prueba 3 son la prueba 3 en el fondo ok se promedian y son su 20% ok así que bueno ahí está todo bastante repartido tienen dos evaluaciones como solemnes así llamarla su promedio de nota y su gran proyecto ¿y se puede recuperar una nota? al final se puede recuperar una nota vamos a hacer lo siguiente si alguien tiene promedio por algún motivo tiene promedio bajo 4 aquí yo haré una evaluación adicional o sea todas esas personas tienen la oportunidad de de dar una nueva evaluación conmigo ok como una especie como si fuese una especie de examen así por el estilo ok aquí yo nunca ha pasado no creo que pase así que aquí es raro que que alguien tenga que un proyecto termine bajo 4 antes de eso típico que se abandona el proyecto cosas así pueden pasar pero que un proyecto terminado quede bajo 4 lo veo muy casi imposible ok y y